Hoy desde el barrio Villa de San Juan continuamos con nuestro ornato de envejecimiento a nuestro municipio. Estamos con la comunidad del barrio, con Agua Vital, funcionarios de la Alcaldía Municipal, unidos para construir. Entonces la idea es continuar, como mencioné en un video anterior, envejecer a nuestro pueblo, porque lo ideal es que contribuyamos, aparte de ser funcionarios, y de trabajar en lo público, dejar un granito de arena y apoyar a nuestras comunidades. Hola, soy el presidente del barrio Villa de San Juan. Estamos muy agradecidos con la Administración Municipal, con Agua Vital y con toda la comunidad de nuestro barrio por la jornada de aseo que estamos realizando. Invitamos a todos los presidentes para realizar esta jornada de envejecimiento, que es muy importante para nuestros barrios. Quiero hacerle la invitación a la comunidad en general, en especial hoy que estamos en el barrio Villa de San Juan, en una jornada de embellecimiento, lo cual, por parte de la Administración, en cabeza de la alcaldesa, Dámarez Abril, quiere realizar estas jornadas para incentivar a las personas a que mantengamos nuestros espacios al frente de la casa, embellecerlos limpios, teniendo en cuenta por la ola invernal que se está dando, todos los lotes, los frentes se están enyermando, donde causan de pronto animales, cosas que pueden afectar, los zancudos, todo. Entonces la gran invitación es que por favor la comunidad se vincule en estas jornadas de aseo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.